ya mira en este caso lo que vamos a hacer es como yo no sé cuáles yo tengo acá lo que vamos a intentar es darle forma a los exponentes que vemos acá entonces tenemos 1 2 3 4 entonces vamos a calcular por acá cuatro radicales pero se supone que ahí va a haber más de entonces por acá vamos a decir x 2 elevado a la 1 por por acá cuánto tendríamos x elevado al cuadrado y este elevado al cuadrado por el siguiente cuánto sería x elevado al cuadrado y este al cubo y así sucesivamente hasta que termino acá en el último que sería 2 elevado a la séptima no ya está entonces fíjate si nosotros nos fijamos en estos exponentes al final cuántos radicales vamos a ver vamos a ver en este caso 7 radicales y o no ya muy bien ahora qué es lo que vamos a hacer vamos de la parte más externa hacia la parte más interna no por ejemplo tú sabes que este radical a quién va a afectar a este de acá si o no y si lo afecta cuánto me estaría quedando x por este radical a quién estaría afectando a este por lo tanto estos dos me formarían ya no la raíz cuadrada sino la raíz cuarta que estaría afectando a quién a este y cuánto nos quedaría nuevamente x y o no ahora esta raíz cuarta que nos generaría la multiplicación de estos radicales ahora aquí va a afectar a este por lo tanto nos generaría raíz octava de x elevado a la 2 al cubo que al final cuánto me queda x o sea date cuenta que por cada radical que voy pasando me está quedando una respuesta que viene a ser x o sea que cuántas veces nosotros vamos a ver la respuesta x bueno en este caso serían factores no cuántas veces acá vemos siete veces no siete veces y este es igual a x a la n entonces acá nos estaría quedando x a la séptima que es igual a x a la n y como vemos acá una igualdad de dos potencias de bases iguales los exponentes se igualan o sea que siete es igual a n no pero qué me están pidiendo por acá nos están pidiendo este n más 2 no n más 2 entonces por acá ponemos n más 2 y al final cuánto nos está quedando 9 no entonces cuál es la respuestita del problema número 13 viene ser dadito mucha